Nación Juvenil Y tecnología Para mi gente de la selva peruana Ahí vamos, ahí vamos Con la gente de La gente de San Cristóbal Con mi gente de Pocotas La gente de Ríoca La gente de Naranjo Pollo Bapa, Naranjo Con mi gente de Chazú Juan Guerra La gente de Bata de Chilcario La gente de Lama Famasco Juan Juy Ay, ay, ay Con Cache Tingo María, Jucargo, Jucisa Ahí vamos Tengo que te voy a dar Tengo que te voy a dar Tengo que te quito Tengo que te guiribagos Arriba 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 Vuelve 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 Y con la gente de Sicario La fuerza de 100 minutos Y tu gente de Piura Arriba mi 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 gente de Piura